¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos que salieron en la temporada 8. Esta vez vamos por el oro de Midas. Y también vamos a poder obtener el estilo de Midas. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar esos dos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez ya estando dentro de la partida, vamos a ir a Rincón Rencoroso. Es esta zonita que se encuentra acá, les enseño el mapa, hasta acá. Y lo que vamos a hacer es agarrar esos botes de tinta. Así que aquí adentro tenemos el primero. Vamos a buscar el segundo que se encuentra aquí. Ya lo vimos. Y el tercero que se encuentra acá arriba. Lo tomamos y con eso ya tendremos nuestro estilo de oro Midas. Nada más tendremos que abandonar la partida y tendremos nuestras recompensas en el lobby. Así que vamos a hacerlo. Y así es amigos, como conseguimos el estilo oro de Midas. Ahora vamos a ver que si nos vamos aquí, vamos a ver que ya podemos comprar nuestro estilo de Midas. En caso de que lo querramos comprar, simplemente gastamos nuestros 10 de tinta y vamos a ver que ya lo tenemos. En este caso yo hasta me lo voy a equipar porque se ve bastante, bastante chulo. Así que bastante rápido y sencillo como sacar estos estilos. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también tengan estos estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.